Hoy estoy aquí, dispuesto a decirte de una vez Todo lo que yo siento por ti, y que mi mundo gira en torno a ti No puedo comer, me la paso pensando en ti Tiemblo cuando estás cerca de mí, creo que de ti me enamoré Estoy guardando en silencio, todo lo que siento por ti Si te digo que me haces sentir, me descubrirías que te amo tanto Amor de mi vida Si te vieras que por ti yo, todo lo daría, y que te amo tanto Amor de mi vida Amor de mi vida Lo que siento es tan real, que jamás lo había sentido Despertaste ese el amor en mí, algo que ya había perdido Sentimiento tan real, que impade mis sentidos Perdóname por enamorarme de ti Estoy guardando en silencio Todo lo que siento por ti Si te digo que me haces sentir, me descubrirías que te amo tanto Amor de mi vida Amor de mi vida Si te dieras que por ti yo, todo lo daría, y que te amo tanto Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Hoy estoy aquí Dispuesto a decirte de una vez Todo lo que yo siento por ti Y que mi mundo gire en torno a ti Y que mi mundo gire en torno a ti A ti Amor de mi vida Amor de mi vida Gracias.